mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos bienvenidos a tj max vean no salimos de la sección de bolsas aquí andamos nuevamente porque es una de las cosas más compradas aquí en este negocio que nada más las linduras de mercancía que tienen aquí veo un set de la marca juzzi couture es una mochilita pequeñita de 30 dólares con su tarjeta rito nada más qué belleza y luego esta también está preciosa ya nada más esta es un monte trae un monedero está brilla la bolsita vean a ver si me puedo mover para que se aprecie mejor la con la luz está de la ventana ya nada más la hermosura de bolsa esta es de 35 dolaritos y súper barata ya para estos días que se aproximan vean nada más que esta cosa tan bella floreada ocupo más manos mis amigas 35 dólares por esta ya nada más para en abril estos días donde se usa todo lo floreado todo lo de color así súper vivo y feliz es una belleza de bolsita aquí está esta otra que también está preciosa me encantan las cadenitas que tiene aquí de 80 dolaritos es así nada más se siente súper bien hecha la bolsa creo que se echa en italia porque le miro aquí esto si es hecha en italia y esta es la marca marina galanti kate spade siempre se encuentran aquí las kate spade de 120 dólares un show grande con cierre en el centro así que nadie les va a meter la mano ahí ya estaba mirando estas creo que ya ya se las enseñe en chile max sólo tiene dos correas puede usarse con correa delgadita o puede usarse con correa amplia de 25 dolaritos nada más una bolsita así quisiera abrir la de aquí para que puedan apreciar la vez así y así de la parte trasera una bolsita pequeñita pero está muy chiquitita verdad un abrazo en esta tres o bolsa para el polvo aquí este va a ser un vídeo de puras bolsas mis amigas 100 dólares lo que están pidiendo por ella pero ven el color tan hermoso esta otra de 70 dólares y esta es la marca harvard second creo que hay otra Ralph Lauren en la parte trasera o no esta es la marca está rebajada a 28 dólares parece como que decía que antes era de 24 y me pareció 24 dice que está 28 bueno bueno el chiste es que está 28 ahorita y esta otra en amarillo este es así es una calvin vean qué diferente en amarillo con una correa aquí para agarrarse del bracito a trenzadita 48 dólares también ya está rebajada muy bella otra hermosura like a dream esta está preciosa me encanta para mi niña 20 dólares por ella está muy bella y tiene bastante espacio aquí está otra así de 30 dólares imagino que eso también va a ser de la marca like a dream no es una Betsy Johnson vean como de perrito una mochilita 40 dólares por esta hecha en italia es un saquito vean ahí está la Ralph Lauren otra vez para que la puedan apreciar mejor vean se me hizo tan bella que si se la voy a llevar a mi chiclecito está preciosa y súper pequeñita y aquí en el carrito llevo dos keep links este es así tienen sus changuitos como un color coral muy bello cada una es de 25 dólares y estos son los que tienen así bastantes compartimentos y allá la abrí toda bien para que puedan ver tiene el compartimento este luego este que está aquí y luego de aquí se abre también tiene espacio ahí para sus tarjetas y luego en la parte trasera tiene el otro compartimento perfecto y aquí en la parte de arriba está una de 39.99 y es una chiquita en white band correa amplia es como de quiero decir como lonita tiene los dos compartimentos estos con unas timar en un poquito diferente así esta viene siendo de 25 dólares está bella verdad aquí abajo tienen algunas en amarillo esta es la marca de 30 dólares y luego aquí tienen unas cangureritas igual de esa misma marca por 30 dólares también se siente como si fuera piel y creo que sí es piel ya le leí mis manitas y saben es piel de vaca con razón se siente totalmente diferente cuando las sienta uno vean esta calvin es de 60 dólares trae su monedero redondo es una mochilita así un poquito diferente y así es de la parte trasera aquí vean una ankline es un costalito estaba en 29 dólares y ahorita está en 24 y de este lado tienen bolsas como para viajar que está aquí es floriadita de 60 dólares mishkan bagley o al revés bagley mishkan de 40 dólares lo que es una tk&y parece que es una chau grande con cierre en el centro de 60 dólares así y otra guest de 60 dólares también y esto no estimar en en un color limón precioso por 50 dólares nada más el bolso no no que es tienen algunas timar en de 25 dólares con cadenita aquí correa no ajustable esta que tiene un ojito en la parte de enfrente nunca nunca había mirado una así de 70 dólares y la marca mis amigas no tiene nada que me diga qué marca es que raro 80 dólares por esta esta es un indio es una carterita con bastante espacio para sus tarjetas y esta también me gusta francés valentino para mi niñita esta es de 39 dólares oigan todas las mamás somos así verdad que queremos darle todo a las niñas los niños también pero para las niñas hay tantas cosas más esta está bella es una kipling con su changuito en rojo por solamente 30 dólares ven que preciosa tiene parece que tres compartimentos y creo que esto la voy a ofrecer un hecho el carrito para que nadie me la gane esta que dice el lado también está preciosa esta bella esta es de 25 dólares aquí mira la dky un poquito diferente de 89.99 es blanca así con los trims o las orillitas todas en rosadito está diferente y parece que esta sí trae su bolsa del polvo o para el polvo aquí tienen más de la marquesa que miramos que es de piel pero éstas en café por 30 dólares son así esto es de 10 solamente 17 dólares y parece que es madden girl un cafecito betsy bubbles nada más qué es esto qué es esto esta es de 50 dólares trae como una carterita en forma de una botellita de champaña y luego aquí está esta vean oh esto se inserta aquí en esta sección betsy johnson con sus cosas madren sin madren en todo negro con dorado como me encantan a mí las cosas otra igual de 25 dolaritos este está hecho en italia es de 70 dólares este muy costalito también sin madren eran dos diferentes de 25 dólares cada una no mis amigas aquí nos podemos quedar todo el día 30 dólares por esta de la marca estimaren también pero vean qué hermosura de bolsa con cadenas correa ajustable vean aquí en toda la parte de abajo hay más aquí mira unas de Mickey vean 25 dólares por ellas vean 25 dólares por ellas correa ajustable y luego aquí está esta de 30 dólares es así y esta nunca he mirado esta marca por aquí 25 dólares por ella aquí está una chiquitita de la marca GKNY en solamente 40 dolaritos vean súper pequeñita otra como la que acabamos de ver de 25 dólares de este lado tenemos dos calvins este es así precio original de 188 dólares y creo que deje vean si esta tiene cierre en el centro no, no tiene cierre en el centro se cierra así con un botoncito ahí tiene diferentes colores y aquí enseguida está otra deje nada más colgo bien esta aquí está esta otra que parece color blocks o bloques de color tiene una un pouch en la parte de adentro por 60 dólares ahí también se cierra con un botoncito así que no tiene cierre en el centro vean qué diferente las dos Michael Kors de 120 dólares pequeñita bueno, no está tan pequeñita pero vean con el tamaño de mi mano hay más o menos es así un costalito me encanta lo dorado con negro siempre, siempre me ha encantado una Nine West de 25 dólares pues está un poquito rarita creo que esto cuelga hacia acá así qué diferente, ¿verdad? y aquí enseguida está otra Tommy de solamente 40 dólares es una Toad super grande y aquí arriba una Michael Kors Toad grande de 150 dólares esta sí tiene cierre en el centro Tommy Hilfiger 35 dólares una mochilita como esponjadita 60 dólares por esta 60 dólares por esta es una Calvin como de lonita D.K.N.Y vean nada más qué hermosura 50 dólares bueno mis amigas vámonos porque tenemos que seguir haciendo compras vean nada más lo último que les enseño es esta carl que está aquí de 60 dólares es una Toad grandísima con cierre en el centro y vean nada más trae sus colgajines también qué hermosa aprecien una vez más y nos vamos las miro hasta mañana que el eterno me las bendiga un besito a todas adiós y y y y Gracias por ver el video.